¿Qué es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas? ¿Qué es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas? Con respecto a las afectaciones que pudiera tener, con respecto a nuestros derechos, pues usted sabe que los que ya tenemos trabajando cierto tiempo en la educación, hemos trabajado, hemos luchado para lograr algunos derechos sindicales, y prácticamente la ley se contrapone a esos derechos y estamos tratando de manifestar eso para que el gobierno de alguna u otra manera entienda que es nuestra preocupación de que podíamos salir afectados. Bueno, aquí en el estado de Chiapas han habido grandes movilizaciones, las organizaciones sociales, el magisterio, el nivel medio superior al que pertenecemos nosotros, se han movilizado, y pues los medios de comunicación están tomando, creo, una actitud así un poco oficialistas, no están diciendo la verdad de la situación, y prácticamente eso es preocupante. Pero bueno, tal vez es una estrategia para no alarmar a la población, pero particularmente en Chiapas la sociedad está involucrada, los padres de familia están llegando en algunos casos a tomar las escuelas, a impulsarnos, a apoyarnos para que nosotros nos manifestemos, y en este día lo estamos haciendo de manera pacífica, de manera pacífica, pero sí con mucha energía, estamos expresando nuestra preocupación. Eso es en realidad lo que está aconteciendo aquí. Bueno, toda vez que hemos observado que en lo que nos afecta es en lo que sea la cuestión económica, entonces hemos considerado inclusive que esa reforma educativa más bien parece laboral, porque en ningún momento se han tomado aspectos académicos ahí de relevancia, no se manifiestan mejorías en nuestras instalaciones educativas, sino más bien se trata de detener al trabajador docente, no sé, lo sentimos así bajo ciertas amenazas, yo no sé si el gobierno ha detectado o los patrones han detectado que hay vicios ahí, pero yo creo que habrían otros mecanismos para corregir esos vicios, y no editar una ley o decretar una ley que prácticamente afecte a todos por igual, entonces creo que en ese sentido es que salimos a manifestarnos el día de hoy, aprovechando que es una fecha conmemorativa, el 2 de octubre aquí en México, ya sabemos ampliamente sobre el tema. Pues invitar a la gente que comprenda el movimiento, en el caso de los maestros que nos comprendan y que nos apoyen, porque el beneficio si se logra obtener algo es el beneficio de toda la población, entonces esperamos su solidaridad y pues nosotros como trabajadores de la educación también tenemos el compromiso de generar reflexión, porque no hay educación si no hay reflexión. Gracias. 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 Gracias.